LATINA, LATINA 87.9 LA QUE TE MUEVE LA QUE TE MUEVE ANDY MIX Wow, un proyecto nuevo, una nueva idea y se me vienen a la cabeza muchas cosas pero sobre todo las ganas de hacer radio que es lo que puedo y sé hacer me gusta lo que hago, producir, crear innovar sacar mis ideas al público A LATINA FM le voy a ofrecer el amor que le tengo a la radio ganas que tengo de hacer mucha radio mi seriedad, la responsabilidad el estar siempre ahí, la constancia todo lo que me brinde, el estar detrás del micrófono servir de ayuda para lo que ellos necesiten todo eso y mucho más si los oyentes nos dejan entrar a sus hogares a sus casas, a sus sitios de trabajo a través de LATINA FM LATINA FM LATINA FM formar parte de un gran grupo de radio locutores y me gustó mucho la idea de formar parte de una emisora que va a arrancar me gusta la idea de compartir con los oyentes de estar con ellos día a día y transmitirle la energía que es capaz de transmitir una emisora a LATINA le voy a ofrecer mi lealtad mi trabajo, mi respeto y a los oyentes el dinamismo como el que ha venido Rono trabajando desde que empezó Radio Discusión en Zaragoza lo que más me gusta de hacer radio es compartir con la gente que está al otro lado del receptor se podría decir lo que ofrezco de parte de Vinicio Chávez es mucha sinceridad y sobre todo mucha humildad y todo lo que esté a mi alcance estará en LATINA FM primero que nada pensé en un proyecto muy grande agradecerle a todo el personal de LATINA FM bueno primero que nada vamos a ofrecerle todo nuestro conocimiento que hemos aprendido a través de la radio lo que más me encanta de hacer radio la verdad es llegar a los rincones inimaginables hacer sentir sensaciones en las cuales uno transmite a través de su micrófono y llegar a las personas que uno no se lo imagina las voces de Sebastián Ruiz intentaré ofrecerle a LATINA una voz nueva, una voz diferente, una voz juvenil amena para las personas fotoestim, imagen 100% digital